Seguimos en Desayunos Informales, le decíamos antes de ir a la tanda, recibimos hoy al último candidato por Montevideo, estuvimos toda la semana recibiendo candidatos, es el turno de Álvaro Villar. Buenos días, Álvaro, gracias por venir. Gracias, Álvaro. Bien, antes que nada, la pregunta de orden, porque una campaña que tuvo que ser interrumpida por pocos días, en realidad, por un quebranto de salud. ¿Cómo estás? Bien, fue pocos días, como tú dijiste, fue un cimbronazo ahí, pero salí bien. Por suerte, porque además hay medicamentos que ahora tengo que tomar fijos y eso te llama al orden. Yo creo que es lo bueno. La situación ahora, yo me siento mejor que antes en la medida que la placa esa que tenía ahí, que me complicó ese día, está resuelta. Y las otras están sanas, así que... Así que bien, pronto para seguir. El lunes lo comentábamos, eso que vos decías, pero además, porque te veíamos gritando como loco arriba del escenario, eso no... Bueno, es una prueba ahí, sí, sí. Te probaste, no es algo que tengas especialmente prohibido. No, no, no. No, el estén libera la placa esa que estaba complicando ahí, queda esa arteria bien, las otras estaban sanas, así que puedo hacer esfuerzo físico, como se demostró ahí. Y bueno, creo que de alguna manera me siento mejor, no sé si es, ya te digo, por haber sido más disciplinado en los controles, en la medicación, esas cosas, pero bueno. No le voy a discutir a un médico. La medicina se portó bien conmigo. Que fueron pocos días, nos dimos cuenta todo, porque eran pocos días en realidad para volver a la campaña, pero ¿se necesita en una situación que en una persona que no esté de campaña, más tiempo, más cuidado? No, no, no. Yo actué de acuerdo a lo que me indicó el cardiólogo y creo que todo se basó, la suerte que tuve mayormente fue por los tiempos, por haber actuado. Fue fundamental tener a mi señora ahí, que es médica, que no me hizo caso y me obligó ahí a llamar a la móvil, y la móvil vino muy rápido y se hizo todo el tratamiento de forma muy rápida. Creo que eso fue lo que terminó salvándome. ¿Pero te planteaste en algún momento cortar ahí la campaña, decirte hasta que llegué? No, nunca. Yo no le puedo dar una cuestión ni de susto, porque en realidad fue todo muy rápido, ya te digo. Yo lo que sentí fue un dolor y cuando quise acordar, ya me estaban colocando el estén y el alivio es inmediato. Bueno, cumplí los días de reposo ahí que me indicaron, pero no se llegó a provocar ni una lesión en el corazón, es decir, no hubo un infarto y las otras arterias están sanas, las carótidas están sanas, es decir, eso también es una buena noticia. Bien. Las semanas previas a ese tema coronario fueron bastante complicadas en cuanto a denuncias, las causas de acoso en el hospital, la situación también de ACE. ¿Lo adjudicás también un poco a lo que sucedió, a estrés? Luciato Polansky, por ejemplo, dijo, bueno, se estaba enchastrando mucho la cancha y se estaba metiendo mucho el gobierno en la campaña. Bueno, puede ser. Es muy difícil saber qué es lo que influyó ahí. Yo creo que la... A mí me parece que hay cosas que influyen después de 8 años de la gestión en el Maciel, en donde no hubo denuncias, no se planteó ninguna de estas cosas. Llamaba mucho la atención que un mes antes de las elecciones saltaran supuestas denuncias, que además después algunos de los planteos que se hicieron esos días de las noticias no fueron reales, porque se habló de una denuncia penal que después nunca se hizo, es decir, ACE aclaró que no había una denuncia contra mí, la fiscalía también. Así que fueron todas cuestiones que sí... O sea que hoy esos temas están en la nada. Por ahora no hay ninguna progresión de ninguno de esos temas, ni de las denuncias. Es más, se inició una denuncia, una investigación en ACE sobre si había denuncias de acoso que se comprobó hasta ahora que no, es decir, que el Hospital Maciel informó que no había recibido en ningún momento denuncias de acoso sexual. Y eso no quiere decir, yo insisto, que haya que buscar otros mecanismos dentro del Estado para resolver situaciones como las que se denunciaron. Pero en los ocho años que yo estuve en la gestión del Hospital Maciel, no solamente no hubieron denuncias ante la justicia, sino tampoco en la comisión parlamentaria que investigó el hospital. Uno de los acentos más importantes que has puesto en la campaña, y que de hecho genera diferencias con los otros candidatos del Frente Amplio, porque no van por ese lado, es una transformación importante del transporte, concretamente con el proyecto del tranvía, metrobús y eventualmente el tren de pasajeros. Ahí una de las discusiones que se ha dado es el costo que supone la obra. Si pensamos en que el programa de Martínez para la elección anterior implicaba fondos que necesitaban mayorías especiales por el tema de conseguir ese dinero, y apenas se pudieron conseguir menos de 100 millones de dólares en aquel acuerdo con Novik, este proyecto implica unos 500 millones de dólares. ¿Cómo pensás lograr esos recursos para poder instrumentar ese proyecto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad única para realmente hacer un cambio fuerte en el transporte colectivo. Nosotros hemos... Una de las ventajas de una campaña larga como esta es no solamente que nos ha permitido conocer más y recorrer más Montevideo, todo el Montevideo, la ciudad y el Montevideo rural, sino elaborar propuestas de cambio que yo creo que no podemos diferirlas más. La propuesta del transporte es muy parecida en cuanto a lo que nos significa a cuando Tabaré y luego Arana lograron el cambio en el saneamiento, el comienzo de la inversión en el saneamiento. En ese momento parecía una inversión muy grande, después se vio que a través de organismos multinacionales se podía encarar una obra así y ahora vemos que llevamos 30 años invirtiendo en el saneamiento, nos quedamos con la mejor red de saneamiento de América Latina, tenemos más del 90% cubierto. En el transporte hay que ir por ahí, tenemos a todas las empresas del transporte capitalinas de acuerdo con esto, CUCSA, las cooperativas, tenemos de acuerdo a los trabajadores, la población reclama un cambio en el transporte urgente, sobre todo la población que depende del ómnibus, que es más del 60%, y además tenemos acuerdo en las empresas constructoras, las empresas más grandes, que son las que han promovido, en este momento son proyectos similares, están dispuestas a hacer un consorcio y buscando distintas formas de inversión. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo fue el origen de la propuesta? Porque Daniel Martínez hace unos días en una entrevista con En Perspectiva dijo que ese proyecto que vos presentaste, un proyecto idéntico, se lo habían ofrecido a él empresarios de la construcción, si no me equivoco, y que se lo habían presentado a todos los candidatos. ¿Esto fue una propuesta que te llegó a vos o en realidad fue un proyecto que elaboraron ustedes? Bueno, nosotros tenemos un equipo de economistas, un equipo de ingenieros que me apoyan y que trabajaron durante estos meses en esta propuesta, y fuimos buscando coincidencias entre propuestas de distintos grupos. En este año se organizó un seminario, la Cámara de la Construcción organizó un seminario donde se trajeron expertos que habían estudiado el transporte de Montevideo, como por ejemplo el caso de Mariana Ruival, que hizo un informe y que demostró que hay condiciones para transformar Montevideo, transformar todo el transporte. Para eso se requiere convicción, se requiere liderazgo, se requiere juntar a todos los actores. Esto lo podemos hacer si trabajamos junto con Canelones, si trabajamos junto con el gobierno, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Si perdemos esta oportunidad que tenemos hoy en Montevideo de cambiar realmente el transporte, como lo hicimos, vuelvo a insistir, con el saneamiento, sería realmente lamentable porque eso terminaría perjudicándonos a todos. Y lo mismo vale para la propuesta de cambio en la forma de encarar la basura, la posibilidad de clasificar en domicilio, la posibilidad de recoger por separado distintos días las distintas partes de la basura, y también con la propuesta de construir 2.500 cuadras de veredas de hormigón liso. Son cuestiones que tenemos que hacerlas en Montevideo. Ahora se requiere para esto convicción y se requiere ir para adelante y no tener idas y vueltas. Eso es lo que estamos promoviendo desde nuestra candidatura. Con respecto al transporte, le habías pedido una reunión al Ministro Heber, estuvo acá hace unas semanas, y nos dijo que en realidad lo estaba llamando y que todavía no había tenido la posibilidad de responderte. Creo que ese mismo día hablaron. Hablamos ese mismo día, el día que estuvo acá, y quedamos, bueno, conversamos sobre esto, sobre esta propuesta. Vuelvo a insistir, yo creo que nunca se nos dio que estudian todos los actores de acuerdo, y tenemos elementos que no estuvieron antes y que hay que aprovechar ahora. Durante la intendencia de Martínez, se desarrolló el sistema de control de movilidad que dirige Pablo Itamuzu. Pablo tiene un equipo ahora que permite un control de semáforos, que antes no lo teníamos, que puede darle preferencia a un ómnibus articulado, de tal manera que las velocidades, estos no paren las esquinas, y la velocidad sea mayor por Avenida Italia, por 8 de octubre, camino al cerro. Y lo otro es el cambio de la matriz energética nos permite ir hacia un transporte eléctrico en la ciudad. Esa posibilidad también es nueva. ¿Vuelven los troleys? Puede ser que los troleys o el tranvía. El tranvía hoy existe en la mayoría de las capitales del mundo, incluso en ciudades chicas de varios países. Hay un sistema de troleys que funciona en Amsterdam, que es muy similar en cuanto al costo que tendría el kilómetro, que son sistemas mucho más baratos que los que habían antes, porque cuando hablamos de los montos de la inversión, tenemos que saber que esto va a ser en etapas y vamos a ir progresivamente. Eso significa un transporte más limpio, más rápido, que la gente pueda ir sentada cómodamente cuando utilice el transporte colectivo y pueda dejar el auto. La idea es que el auto no sea la solución del futuro. Me quedé pensando en algo que dijo Mariana Pomiez, cambio de tema. Que dijo que, y es obvio, es el menos conocido de los tres candidatos del Frente. ¿Por qué? Bueno, Martínez viene hace muchos años en planos importantes de la política y Cose también. Y usted es nuevo. Entonces, para esa gente que no lo conoce tanto, que todavía quedan algunos que no lo conocen a fondo, tiene una trayectoria más nueva, recién sale de la arena política, otra clave para identificar a un candidato son los apoyos. Pero los apoyos, si bien son diversos dentro del Frente de Cose, es muy claro que el Partido Comunista tiene mucha importancia. Y en el sector de Martínez, si bien son diversos, la mayoría son los grupos que se identifican como los grupos moderados del Frente. Ahora, en su caso, es más diverso y más difícil también de precisarlo, porque por un lado está el MPP con su perfil, por el otro el grupo de Vergara, que tiene un perfil distinto y es importante también. Entonces, entre qué es más nuevo y que los perfiles también no están del todo claros, ¿qué pista le puede dar para esa gente que no lo conoce? ¿Cómo se define dentro del Frente Amplio? ¿Cuál es su ideología? ¿Qué votó en la última elección, si se podría saber? Yo creo que lo más importante y que creo que es lo que explica que hayan sectores tan diversos que nos apoyan, más de 18 sectores, es que es una apuesta nuevamente del Frente Amplio a candidatos independientes. Creo que todos los grupos que me apoyan, lo que fueron a buscar, es una persona que no esté sectorizada, no esté vinculada a un sector. Yo no pertenezco ni al MPP, ni al grupo de Vergara. Hace mucho tiempo que vengo votando al lema. Creo que el Frente Amplio a lo largo de los años ha ido constituyendo un grupo de gente que es Frente Amplista, que incluso una elección vota a un grupo, la otra a otra, o directamente, como es mi caso, al lema. Me parece que ese es... Pero pocos votan al lema. Son raros los que votan al lema. No, yo creo que hay mucho... Estás diciendo raro. No, mucho Frente Amplista independiente. De hecho, mi candidatura surgió con 3.000 firmas en un fin de semana de independientes y un grupo de independientes que me fue a buscar. Creo que el Frente Amplio le hace bien el hecho de que trabajemos en la medida de buscar la unión del frente, que estén todos representados. Y creo también que hay una cuestión. Es lógico. Nosotros estamos en una elección midiendo con dirigentes políticos que hace tiempo que están y que han participado en la elección nacional. Así que eso yo lo mido y me doy cuenta que es cierto. Pero creo que hay un apoyo creciente y que tenemos que pelear. Estoy convencido de que en esta pelea ya vamos a llegar ahí con las fuerzas últimas, pero vamos a llegar y ganar el domingo. Yo no sé si es raro el Frente Amplista que vota el lema. Lo que sí estoy seguro que es rarísimo es el Frente Amplista que no se acuerda qué votó en las internas de 2009. Que eso fue algo que dijiste en una entrevista en los últimos días. No recuerdo bien en qué medios. Fue en el país. Está, perfecto. Que decías que seguramente hayas votado Mujica, pero no te acordabas. En serio, no te acordás que votaste en 2009 cuando se definía entre Astori y Mujica. Eran dos modelos muy distintos de visión cuando venías del primer gobierno del Frente Amplio. Yo voté a Astori. Yo fui de los que fui al acto de la creación de Asamblea Uruguay. A principios de los 90. Ahí está, en el teatro El Galpón. Y creo que como muchos Frente Amplistas hemos ido cambiando los apoyos dentro del Frente. Y yo en la interna me incliné más por Mujica. Lo que no puedo... ¿Usted puede inclinar en porcentaje? ¿Votaste a uno? ¿Votaste a otro? Lo he dicho y cualquiera que me conoce sabe que es así. Yo vengo de una cuna independiente dentro del Frente. Creo en eso. Creo en las figuras independientes. En su momento, cuando apoyé a Astori, lo hice pensando en que era eso. Era un independiente. Porque Astori viene de ese grupo de independientes de los que construyeron el Frente. Sí, en las elecciones del 89 había sido el candidato común al Senado. Bueno, mi viejo fue suplente de él. Llegó a ser suplente de Astori. Yo vengo de esa construcción colectiva y realmente a mí me gustaría que eso pesara mucho más dentro del Frente Amplio, pesara esas figuras independientes. Y lamenté mucho cuando Astori en ese acto dijo que necesitaba tener un grupo detrás y por eso creaba Asamblea Uruguay. Pero creo que eso es lo que los que me fueron a buscar están impulsando. Y creo que hay que lograr desde la Intendencia, desde el Gobierno, trabajar para la interna del Frente Amplio con esa amplitud, pero también ser capaces de dialogar por fuera del Frente Amplio. Porque los progresistas no solo están dentro del Frente Amplio. Que el Frente Amplio agrupe a todos los partidos de izquierda es una cosa. Pero que pensemos que la gente que está a favor de los cambios, del progresismo, con sensibilidad social, solo están en el Frente Amplio es un error. Nosotros tenemos dentro de, fuera del Frente Amplio, hay mucha gente y yo creo que en las elecciones departamentales hay mucha gente que no va a votar igual que votó en las nacionales, que va a apostar a nosotros nuevamente al Frente Amplio y que nosotros tenemos que estar a la altura de eso. Porque ojo con defraudar este nuevo voto de confianza que hace la población. Nosotros tenemos que lograr realmente una ciudad más limpia, un transporte colectivo más eficiente, cambiar el transporte colectivo. Y no puede ser que sigamos postergando o sigamos culpando a la población de no poder clasificar, de seguir tirando toda la basura en contenedores en la calle. Esas cosas creo que son cambios que la gente reclama y que lo podemos hacer si somos capaces de dialogar y de gobernar con todo. Volviendo a lo que hablábamos hoy temprano con Mariana y de este segundo lugar que te da ahora en las encuestas, pero bueno, con mucha gente que se puede mover, decía Mariana. El análisis de Mariana es que el MPP se acordó tarde de salir a apoyarte públicamente, que mucha gente no tenía claro porque como el MPP había apoyado a Carolina Cosa, ahora dicen no, pero estamos apoyando a Laura Villar. ¿Sentiste tarde ese apoyo? No, no, yo lo que veo es que es una campaña muy atípica, muy atípica. La población no es que... Si uno ve cualquiera de los apoyos, cualquiera de los grupos y ve la concurrencia, por ejemplo, a los actos, ve que es una campaña muy diferente a otras. En los últimos días hemos visto un cambio importante en ese sentido y yo confío mucho en la militancia final, en la militancia de las últimas horas. Ese tira una bomba y después es toda la semana titulares y respuestas. Justamente, la respuesta mujica de Laura Raffo vino con una conferencia de prensa. Y vos lo que dijiste fue, bueno, una conferencia de prensa por esto, pero no la vi hacer conferencias de prensa respondiendo a otros agravios dentro de la coalición multicolor. Sí, hubieron planteamientos muy fuertes, ¿no? Desde una diputada de Cabildo Abierto que habló de que los femicidios eran por un exceso de amor, desde declaraciones de Manini Ríos con respecto a la agenda de derechos, hablando que eso nos llevaba nuevamente a comportarnos como tribus. Han habido... Pero lo que dijo mujica, ¿qué le pareció? Yo creo que lo que planteó mujica fue una apreciación con respecto al tipo de zapatos que se usaba para ir a los asentamientos, pero yo no lo vi como un insulto, no es, no, para nada veo que eso justifique hacer dos conferencias de prensa. ¿La descalificó por cómo se viste? Yo no creo que eso descalifica a una persona, yo no lo sentí que eso descalifica a alguien como... Me dijo Taquito Cafillo, capaz que si es de tacos es obvio que nadie va a ir a recorrer asentamientos de tacos porque además, no sé si acuerdas si usaste tacos, pero es muy incómodo. O sea, creo que para la mayoría de las actividades si le das a elegir a una mujer no elige los tacos, menos para recorrer calles de tierra. Pero eso no creo, María Noel, que descalifica a una persona porque que tú te cambies, te pongas championes para ir a recorrer un asentamiento... Sí, supongo que Cose también lo hace. Lo hace también, no descalifica a nadie, no es un insulto, comparemos lo que son... Pero Rafa lo tomó como un insulto, entre otras cosas porque también dijo las pelotas y Cose fue un poco más porque en el observador dice algunas partes de Montevideo tienen una realidad desgarradora pero las pelotas que están olvidadas. Lo vuelve a repetir. Yo no creo que haya Montevideo olvidado. Se ha trabajado en todo el Montevideo. Lo que sí creo que hay lugares donde falta mucho por hacer. Y hay lugares de Montevideo donde uno va y la gente dice esto está así, no nos ayudaron, estuvieron tantos tiempos. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de ser autocríticos. ¿Pero te parece que le faltó el respeto o no a Rafa? No, no, eso no. Pero con respecto al otro, a la autocrítica. Lo que siempre tiene que caracterizar a una persona izquierda es la capacidad primero de mirar la verdad a la cara y después de ser autocríticos y ver... Porque por algo perdimos... Si todo lo que hicimos estuvo perfecto, por algo... ¿Cómo explicamos lo que nos pasó el año pasado? ¿Esa autocrítica debería haber llegado antes que se fue retrasando? La autocrítica tiene que ser parte de la vida de todos nosotros todos los días y ser capaces de ver cada... Mirar a la gente, recorrer los barrios y reconocer si nos faltó estar más cerca acá, nos faltó ir más rápido, nos faltó hacer más en el tiempo que tuvimos. Y creo que si tú sos capaz de decirle a la gente eso, de reconocer y dar la cara, uno entonces puede ser más creíble a la hora de decir bueno, yo voy a cambiar estas cosas, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, hay cuestiones en las cuales nosotros nos pasamos de formas, de formalidades, no quiere decir ir contra la ley ni mucho menos, hay que ir dentro de la ley siempre dentro de las normas, pero hay que ser capaz de buscar otros mecanismos para resolver los problemas. Lo que dice que no está olvidado ese Montevideo pero así no está solucionado. no está solucionado y tenemos que ir más rápido. Si seguimos demorando lo que demoramos en relocalizar asentamientos que hay que relocalizar, en resolver el saneamiento no tradicional porque no puede ser que le digamos a la gente que tiene que esperar 10 años más hasta que llegue el saneamiento acá. Tenemos que buscar formas no tradicionales a través de la biofiltración, a través de la decantación, hay formas. Lo que en esas cosas nosotros tenemos que ser mucho más proactivos y yo lo digo, tenemos que ir por las grandes obras, sí, perfecto, hay que hacer las avenidas, hay que hacerlo, pero hay que hacer una política mucho más cercana a la gente. La gente nos exige que estemos más cerca y que arreglemos los temas de la pavimentación, de entrar en algunos barrios donde no puede entrar la ambulancia, que resolvamos el tema de la llegada del transporte. ¿Qué nos pasa en transporte? Si la ambulancia no puede entrar es un Montevideo olvidado, porque si estás en un lugar donde ni la ambulancia no puede entrar... No es por olvidarse, es porque las formas que utilizamos para solucionar los problemas no fue la correcta. Tenemos que ir por mecanismos de solución que sean mucho más rápidos, que prioricemos determinadas áreas. No es que... Creo que el dolor a veces cuando te dicen te olvidaste, no es que te olvidaste. Ahora, sin olvidarse, vos podés equivocarte en el camino que usaste cómo hacerlo y eso yo lo vi en el hospital. Nosotros a veces cambiando la forma que usamos para resolver las cosas podemos ir más rápido y podemos usar los dineros públicos de una manera más eficiente porque el dinero es limitado, no vamos a tener menos plata y es probable que tengamos menos incluso. Pero con eso estar en soluciones que realmente le cambien la vida a la gente y a todos esos barrios. Me quedó una cosa que no iba a volver sobre ese tema que era el de Astori y Mujica pero lo que dijo María Noel recordando las palabras de Mujica sobre Raffo me obligan a volver, me decidieron a volver sobre el tema que es Mujica y Astori representan cosas muy distintas, por lo menos desde mi punto de vista representan cosas muy distintas. Gobernaron juntos Sí, por supuesto y son del Frente Amplio pero... Y gobernaron juntos yo te diría 15 años porque... También ahora gobiernan juntos la calle Pou y estuvo Talvi y Manini y también representan cosas muy distintas. Bueno, pero qué diferencia hay entre una coalición donde no se ponen de acuerdo en cuál es su posición con respecto a la igualdad de género, no se ponen de acuerdo con respecto a la diversidad, no se ponen de acuerdo con los derechos humanos. Déjeme de terminar la pregunta. La clave estamos de acuerdo. Ok, pero aún así para mí, por lo menos desde mi punto de vista representan cosas muy distintas. Hemos visto, por ejemplo, Astori representa una izquierda intelectual independiente como decía usted pero que viene de hace mucho tiempo atrás digamos de la fundación del Frente Amplio. Mujica representa una izquierda que no estaba cuando se fundó el Frente Amplio, mucho más populista que en un momento apostó a las armas y tiene otra trayectoria completamente distinta. Hemos visto cruces muy duros de Astori con el gobierno, por ejemplo con la ministra Arbeleche, nunca le va a decir cómo se viste, qué calzado usa, en cambio Mujica es eso. Por eso me resulta raro eso de no me acuerdo a quién voté en la interna y a Mujica Astori. representan cosas muy distintas dentro del Frente Amplio. No, Mujica no es el que le dice a la gente cómo vestirse. Mujica es una izquierda que ha peleado siempre del lado de la gente y el asterismo es una izquierda que ha peleado siempre del lado de la gente. Somos la misma izquierda con matices, con matices a veces en la forma de expresarse más que en la realidad. esa realidad hizo algo asombroso para el mundo de que el Frente Amplio haya construido una unidad que se mantuvo 50 años. Esto no hay ningún lugar del mundo que haya logrado que en democracia, en libertad, un grupo político se mantenga 50 años. Mujica pasó todas las situaciones que pasó y salió construyendo unidad, dando la posibilidad a todos de que estemos unidos. Es decir, en una enseñanza de ser capaz de poner lo importante por delante de todos. Es lo mismo que hizo Astori cuando Astori dijo yo voy a estar... Para ustedes son lo mismo. ¿Cómo? Para ustedes son lo mismo, no representan... Para mí representan la misma izquierda, una izquierda uruguaya que fue capaz de gobernar juntos, que fue capaz de tener una línea común en el Ministerio de Economía que construyó un país... Bueno, había dos... Había un Ministerio paralelo de Economía prácticamente en López-Bee y en el Ministerio. No, no. Mirá los resultados. Veamos cómo se logró construir una política económica común por 15 años que levantó el país. Cerraron ese periodo de gobierno con cartas cruzadas, ¿no? Que fueron públicas y con cuestionamientos a cómo se había manejado. Esa es la ventaja del Frente Amplio que ha demostrado que se puede discrepar y discrepar mucho como llegaban a discutir Astori, Mujica muchas veces, pero construir juntos y eso lo demostramos en 30 años de gobierno municipal y en 15 años de gobierno nacional. Fuimos capaces de dar vuelta a este país, ponerlo en la palestra mundial con logros increíbles del Plan Ceibal, la conversión energética, todo el desarrollo que ha tenido el crecimiento del país, teniendo dentro el Frente Amplio a personas que parecían opuestas y sin embargo a la hora de ver cómo nos paramos frente a los más humildes, a las personas más vulnerables, a la gente que la sociedad va dejando atrás, estamos todos de acuerdo. Ese es el Frente Amplio que tiene que ser juzgado por todos los hechos que ha llevado adelante y no por las palabras que diga un expresidente en un acto al pasar con un estilo que sabemos que tiene. Esas son las cosas importantes. ¿Qué es demofarse de la gente o de burlarse? Porque en este caso de las mujeres o de una mujer... No, no se burló de las mujeres. Ningún gobierno hizo ningún partido hizo más por las mujeres, hizo más por la agenda de derechos, por la igualdad de la mujer, por la ley del aborto, el matrimonio igualitario, todo lo que significó los logros en mortalidad infantil, en mortalidad, lo que era la mortalidad de las mujeres que morían por ir a clínicas aborteras en condiciones infrahumanas. Eso lo logró el Frente Amplio gobernando para todos y no solo para los Frente Amplistas. Todos estos beneficios fueron para toda la población. Así que nadie nos puede decir que nosotros no hemos sido los primeros en luchar por el derecho a la mujer. No tiene nada que ver con una discusión sobre el tipo de calzado. Yo creo que tenemos que poner las cosas en su lugar, ver lo que realmente importa y discutir de proyectos porque estas cosas yo le pregunté a Laura Raffo qué va a hacer ella cuando le pidan borrar las huellas de la memoria en Montevideo. ¿Cuántos militares va a poner en la intendencia para dejar contento a Cabildo Abierto como se está haciendo hoy en el Ministerio de Salud por ejemplo y en ACE? ¿A cuántos militares tiene que poner para eso? ¿Cuál va a ser la posición cuando le vengan a decir que no quieren más la marcha del Orgullo Gay en Montevideo o que la agenda de diversidad se tiene que terminar? Esos son temas importantes. Dedicame, no, dedicó dos conferencias de prensa a discutir sobre que Mujica le había hablado de los zapatos. Dedicame aunque sea una conferencia a contestarme y a decir lo que pensás sobre estos temas. Estos son los temas importantes y en esto el Frente siempre estuvo unido y siempre tuvo una posición conjunta. Astori, Mujica, Tabaré Vázquez. Bien, tenemos que cerrar. Igual una cosita que me quedó, no, lo del taquito de Cafillo si es traje de Cafillo también puede ser para hombre y capaz que va más por una cuestión de que se hace la Pueblo que me parece que va por ahí el mensaje quizás que de un tema si es hombre o mujer sino es esto que es desconocido y ahora viene a conocer. Me parece que va por ahí el tono público que no es la primera vez que lo dice. Si nosotros miramos la campaña todo lo que pasó en Chile miramos lo que son las campañas en Argentina miramos lo que son las campañas en Brasil tenemos una de las campañas más democráticas más unitaria yo puedo ir y darle un saludar a Laura Raffo en público y puedo conversar con ella con cualquiera esa es la democracia uruguaya. Tenemos que cerrar hoy hablaste de las 3.000 firmas hoy justamente cerrás la campaña con esas 3.000 personas. Salgo desde el hospital Maciel a las 6 de la tarde hasta la intendencia con las 3.000 personas que me apoyaron para comenzar todo esto. Bien. A Laura Villar muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias a los tres.